A ver cómo es, cómo es, cómo es. ¿Qué conto? Un portugués es más de un gallego. No, 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 o de tortillas. Es ese, ese portugués es más de un gallego. No, no, no. No, no. No, no, no. O de otro de tortillas. ¿Cómo es? O de franceses, más de españolas. Sí, sí, sí. Era un que llegó a un bar a pedir un piño. Dice, poneme también, fájame también una tortilla. Dije yo de barra. Luego, ¿cómo es que? ¿Franceses o españolas? Igual, no voy a hablar con ella. No, 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 no. No, pero 10 euros de portugués es de gallego. Que también comía la tortilla. Ah, está bien. A ver. El portugués es más de gallego. Encontramos juntos. Esa noche. Querían cenar aquí, donde es la tortilla. Es de gallego. Puerto. Es tortillas por dos, es muy poca. Si es eso, llámoslo para mañana, para mañana. Es de noche, te sueño un sueño más bonito. Para mañana, come. Primero, como el portugués. Ah, vengo a romper. Vení a romper. E yo no dormía. Fui con la tortilla, para poner. Guadalupe. La mañana levantas. Y digo, ¿qué? El portugués. ¿Qué? ¿Qué sueñaste? Y yo no soñé nada. Hola, Jutí. Yo soñé que iba a hablar para arriba. Hay que hablar para arriba. Pues yo no soñé nada en dormir. Yo a ver que iba bastante para arriba la tortilla con mi neve.